Se informó que un juez federal con sede en el penal del altiplano, el penal de alta seguridad, libró una orden de aprehensión en contra de Guillermo Elvili Álvarez, el presidente de la cooperativa Cruz Azul y del equipo de fútbol Cruz Azul. La Fiscalía General de la República lo acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y por ser, según esto, el líder de una organización criminal que usó por al menos seis años empresas falsas o empresas fachadas para desviar recursos, para robar recursos de la cooperativa Cruz Azul. Además del Vili Álvarez, se libraron órdenes de aprehensión contra el señor Mario Sánchez, el director financiero de la cooperativa, en contra de Eduardo Borrell, director jurídico, de Víctor Garcés, exdirector jurídico, y del abogado externo Ángel Junquera, entre otras personas que habrían participado en este desvío. Vamos a revisar el caso, pero antes, Javier, buenas noches. ¿Va a desaparecer el equipo de fútbol Cruz Azul, Javier? Sí, pero según los estatutos de la Federación, buenas noches, lo tendrían que desafiliar, pero creo que se hará una negociación en todos los niveles porque Cruz Azul es patrimonio del fútbol mexicano. Va a seguir Cruz Azul. Pues sí, patrimonio, pero ¿en qué problemas? ¿Y quién podría comprar o rescatar al Cruz Azul? Uy, sí, una pregunta, Bote, pronto se me ocurren dos personajes que son muy apasionados y que tienen el respaldo económico, Arturo Elías Ayú, que ya pasó por Pumas, o el caso de Carlos Bremer, de Balúe, que le invierte mucho al deporte. Más adelante te digo lo que opino de Billy y por qué Cruz Azul no va a desaparecer. Estás muy optimista, pero bueno, nos vemos al rato, Javier.